En mi tierra potosina hay hombres muy decididos De esos que les vale madre que pa' morir son nacidos En el rancho del refugio anda suelto un gallopino Él es Daniel García Rico cayó de sangre caliente Y si alguien quiere calarlo no más que le hablen de frente Es un hombre con agallas que no lo espanta la muerte Es amigo del amigo nunca se anda por la rama Carga su cuerno de chivo cuando anda con la plebada Es un gallito muy fino que canta donde se para Cuando me muera me lleva a mi refugio querido Que traigan vino y cerveza para todos mis amigos Que toquen pumas del norte sus canciones y corridos Hoy nomás compita Daniel García Rico Puro refugio barrio primero Rújale mis pumas El ruido más pobrezo Le gusta mucho el desmadre Las mujeres ni se digan Él es muy solicitado Por las mujeres más lindas Le gusta vivir alegre Dándole gusto a la vida Muchos cabrones lo envidian Por todo lo que ha logrado Pero Daniel García Rico Todo tiene controlado El que la estorba lo quita Ya se los ha demostrado Daniel Agarra Camino Hasta Norte Carolina Pronto estará de regreso En su tierra potosina Hombres como él ya no nacen Es gallo de Castapina